Si el peorito es lo más grande, se cojo cien, pero gaijúa Si el peorito es lo más grande, se cojo cien, pero gaijúa Si el peorito es lo más grande, se cojo cien, pero gaijúa Pepe lo peña esa, virgen mar y auxiliadora A el colaprote en toda la gente de escuela de Wuhan Y a la peña tripá, entero bella esa Y mi laro o hecha uca, tú pasé, upe bella Y mi laro o hecha, tú pasé, upe bella Y mi laro o hecha, tú pasé, upe bella La gente cojo cien, y la zona de San Miguel Van de la escuela de Uypepe y supe por recibir Compañía, güey, mica, güey, pereñe, no me De rollo y pone y te va, a Zahagüe, ayacú Cabullo, cojo, uu, uu, y tú y pi lo usaba Y botina, caporaba, lo más grande en deporte